3 formas de separar la yema de la clara del huevo Primera forma La primera forma la vamos a hacer con una botella ¡Qué guay! Esa es la primera Segunda forma ¡Qué redondo me ha quedado! Es que me ha quedado muy redondo Esa es la segunda forma Tercera, tercera forma Tres formas de separar un huevo ¿Qué le dice? Un mono a un plátano ¡Quítate la ropa que te voy a comer! ¡Ah! 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 ¡Ah!